Bueno, el contenido que vamos a ver el día de hoy van a ser los conceptos básicos, tipos de paneles y sus aplicaciones. Y ya en lo que vamos a ver, vamos a ver la fase del usuario, la sección de actualidad del HMI, algunas variadas del HMI. Bueno, conceptos básicos. El HMI, que es un HMI, todos sabemos que es una pantalla, pero este dispositivo, el sistema antes era, bueno, antes y ahora sigue siendo el sistema que permite la interfaz entre la persona y la máquina. Antes consistían en paneles compuestos por indicadores, comandos, luces, pilotos, indicadores digitales, análogos, que se interconectaban con la máquina en el proceso. En la actualidad sigue siendo el mismo concepto, lo único que cambia es que ahora lo tenemos todo integrado dentro de una pantalla que va a ser más poderosa, más rápida. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve básicamente para ver el estado de nuestras entradas, áreas digitales y o análogas, y activar o desactivar las mismas para visualizar el estado de nuestro proceso y ver la información sobre alarmas, usuarios o recetas que tenemos. Ya va a depender de nuestro tipo de panel. ¿Cómo sé si mi aplicación me demanda un HMI? Bueno, pues básicamente nuestra aplicación nos va a demandar un HMI siempre que necesitemos ver y modificar variables durante nuestro proceso, antes o después del mismo. Siempre que queramos ver algo, que queramos saber el estado de un sensor, de una válvula, transcendido, apagado, una bomba, piezas producidas, piezas buenas, piezas malas. Todo eso lo vamos a registrar dentro de nuestro HMI. Bueno, ¿qué tipos de HMI tenemos? Tenemos paneles Comfort, paneles BASIS. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, algo básico, porque también quiero que veamos un poco más de práctica. No me quiero rascar tanto en la teoría. Igual les vamos a pasar un PDF donde pueden ver las características más a fondo y ahorita vamos a practicar de ellos. Un panel básico. ¿Qué es un panel básico? Bueno, los paneles básicos están diseñados para la implementación rentable de tareas de digitalización simples a pida de máquina. Tienen características y posiciones básicas y obviamente es nuestra gama baja y el precio es bastante percibido. Tenemos widescreen ajustables desde 4 a 12 pulgadas con 64.000 colores. Tienen conexión USB y tenemos versiones Profibus o Profinet. Aquí ya dependiendo de las aplicaciones, si tiene un 300, probablemente no se tiene un Profit. Un 1.200, 1.500, probablemente sea el Profit. ¿Qué más tenemos? Comfort paneles. En la familia de los Comfort panel tenemos que son para aplicaciones más complejas. Es nuestra gama alta de paneles. Tenemos pantallas ajustables desde 4 pulgadas hasta 2 pulgadas. Esto ya tiene 16 millones de colores. Tiene una operación táctil o con teclas también, los KTP o los TP. También algo importante, ahorita os voy a mostrar cómo, pero se pueden configurar en modo retrato. Esto significa que los podemos poner de manera horizontal. Tenemos, aparte de esto, los paneles móviles. Estos ya van a ser para aplicaciones que requieran que estemos moviendo nuestra pantalla. Igual un ajuste de observo, un ajuste de un moncillo. Aquí es donde podemos usarlos. Los paneles móviles vienen en versiones wireless y versiones con conexión a Profinet. Aparte de los paneles móviles, tenemos los Kpanels. Los Kpanels son muy atractivos porque vienen en versiones Profinet. También traen un switch de dos puertos para que podamos hacer una conexión en línea o en anillo. Como lo deseamos o como nos sea más útil. Estos vendrían siendo los cuatro tipos de paneles básicos que maneja Siemens. Los que ya todos conocemos. Los de todas las migras. Pero ahora acabas de aplicar una línea que se llama Panels Unify. ¿Cuál va a ser la diferencia de estos paneles o de los anteriores? Bueno, pues está súper sencillo. Estos paneles son multi-touch. Ya traen Google Chrome. Traen un Office libre. Traen un Media Player. Que de verdad es siempre el PLC Media Player. Y traen un Beware de PDF. Traen los puertos Profinet. Un puerto Ethernet. Tenemos pantallas desde 7 a 22 pulgadas. Otra cosa interesante es que tenemos cuatro puertos USB a 3.0. Y dos tarjetas USB. Y un botón de reset. Que de repente es necesario. Ya que en los paneles anteriores no lo teníamos. Y para hacerlos pues tenemos que desponectarlos y volvarlos. ¿Qué tipo de licencias de WinCC existen y para qué nos sirven? Bueno, pues aquí está la respuesta. WinCC tiene cinco tipos de licencias. Tenemos WinCC básico para la configuración de paneles básicos. Nada más. No se le puede hacer un upgrade. Porque existen también los de versiones de día 11 a 16. Ahorita podemos hacer un upgrade hasta la 16. Y es un poco más económico que comprar una licencia que es anterior. Lo importante es la licencia de 16. También nos va a dar la licencia de todas las versiones de la 11 a 16. Tenemos licencia de WinCC Comfort para paneles Comfort obviamente. Así como paneles móviles y paneles series X70 y Multipanels. Después viene la versión Advanced para la configuración de soluciones monousuario basadas en PC. Y WinCC Professional. Este ya va a ser para los sistemas CADA que vienen disponibles en tres versiones. 3212, 4996 y 1, número máximo de PowerTax. Las PowerTax van a venir a ser nuestras variables dentro del proceso. Si nosotros queremos monitorear un sensor, va a ser una variable de PowerTax. Si queremos monitorear energía, va a ser un PowerTax. Si queremos monitorear un flujo, va a ser un PowerTax. Y la última licencia que tenemos va a ser la de WinCC Runtime. Este ya viene incluido en los paneles HMI y ofrece diferentes funcionalidades. De hecho, también viene para plataformas de PC. Y es la que vamos a utilizar ahorita para la simulación de nuestra pantalla. Igual, si quieren tener más información y un poco más detallada sobre los paneles, pueden escanear este código. Los va a redireccionar a la página de Zoom. Pueden estar en un panel. Y si no, igual les vamos a montar un PDF, como les había dicho al inicio, para que puedan ver diferencias entre los paneles y las propiedades que tiene cada uno. Algo importante también, porque muchas veces me les preguntan. Todos nuestros paneles, básicos, Comfort, Key, y Winify, y los móviles también, tienen conexión con Cinematic, Cinemotion, Cinematic, Cinematic S7, perdón, y Winacer. También, por donde se pueden conectar otras marcas de PLC. Nos podemos conectar con Allen Bradley, Mitsubishi, Modicon, o Omron. Todas las versiones de básicos, Comfort, y móviles. A excepción de los KP300 y KP400, que eran los más básicos de monopromáticos y a color. Bueno, esos ahí no se pueden conectar con Omron, pero con todas las demás marcas que les mencioné, sí. Bueno, y aquí terminamos un poquito la parte de teoría. Vamos a comenzar con el workshop, un poco más práctico. Aquí, pues bueno, como vemos, les presento la interfaz de usuario. Así es como se ve cuando damos de alta a un HMI. Y ahorita les voy a, les voy a mostrar ya en la aplicación de Tia Portal. Nada más me confirman que se ve bien mi pantalla, Tia Portal. Vale, pues esta vendría a ser nuestra interfaz de usuario. Yo creo que lo vamos a dar de alta desde cero un panel para explicarles qué es lo que pasa y cómo se hace. Hay dos formas. Al darlos de alta podemos utilizar un wizard para ir diseñando nuestras pantallas. Aquí ya tengo una preconectada, donde tengo un proyecto que les voy a enseñar más adelante. Y bueno, cuando voy a agregar un dispositivo, esta es mi primera pantalla. Me da los tipos de panel que tengo. Son básicos, confort, móvil. Y los ciclos, que podrían ser los que no soportan temperaturas extremas o contraexplosiones. También son estos. Entonces, en este momento vamos a utilizar un panel confort. Bueno, si tienen la licencia básica, vamos a utilizar uno básico de 10 pulgadas. Aquí lo vamos a encontrar por tamaño, nombre y después por número de papel. Aquí, por ejemplo, tiene el tamaño básico de 10 pulgadas. Tengo dos números aparte. Esto que me aparece aquí es la versión en la que lo voy a programar. Este, al ser la primera versión, no tiene más versiones de programación. De hecho, la versión actual es la 15.1, que es la que me estoy utilizando. Y puedo irme hacia abajo hasta la versión 12. Entonces, esto es lo que les comentaba, el Portrait. Si lo vemos, pues viene siendo el mismo número aparte. La única diferencia es que lo vamos a utilizar de manera horizontal. Y va a ser todo lo que va a cambiar en el acomodo de nuestro HDMI. Ahorita voy a dar de alta este TP900 Comfort, versión 15.1. Lo voy a dar a aceptar. Y voy a iniciar con la configuración del Wizard. Esto lo va a abrir automáticamente. Podemos descartarlo o usarlo. A mí sí me gusta usarlo. Y otra vez voy a dar al detalle de cómo se utiliza. Aquí, de entrada, tenemos la conexión al PLC. Yo ya tengo un PLC aquí. Entonces, lo detecta luego. Me va a decir que es un PLC 1516.3. Al que me voy a conectar. Ok. Y ya me hace la conexión. Un SIMATIC S7500 de la interfaz Ethernet. La puedo cambiar a la IF1. Quiero la Ethernet. La siguiente. Aquí voy a empezar a diseñar con mi plantilla. Puedo ver aquí el encabezado. Puedo poner un campo de navegación. Puedo poner un título de la imagen nada más. De la imagen de la persona. Si quiero la fecha. Si quiero la hora. Lo voy a empezar a dejar. Y con el campo de navegación. Igual, si ya tengo algo prehecho. Aquí lo puedo cargar. También no funciona. Entonces, vamos a los avisos. ¿Qué avisos queremos ver? Si hay los acusados. Si quiero la línea de avisos arriba. Si la quiero abajo. Si quiero una ventana. La línea va a ser una línea desplegable. Tengo también para visualizar avisos pendientes. Y avisos de sistema. También. Ahorita los voy a cubrir todos. Aquí que siguen las imágenes. ¿El orden de las imágenes es cómo la vamos a manejar? Bueno. Nuestra imagen raíz es nuestra imagen principal. De hecho, desde aquí podemos asignar los nombres. Nuestras imágenes. La imagen va a venir a ser la pantalla. Entonces, a la energía le voy a dar principal. Después, yo empiezo a hacer aquí mi esquema de imágenes. ¿Cómo lo quiero manejar? Si quiero dos imágenes al inicio. Esto me va a crear botones también que me van a dirigir hacia esas imágenes. Y en el orden que los quiero. Entonces, aquí podemos ver la raíz de mis imágenes. ¿Cómo lo voy a manejar? Aquí organizo todas las pantallas. Ya que tengo una organización lista. Le voy a dar siguiente. Y aquí me va a dar las imágenes del sistema. Estas ya vienen por default. Ya están configuradas. Nada más seleccionadas. Dentro de mis imágenes del sistema, puedo ver un visor de diagnóstico. Puedo ver la información de mi proyecto. Que se las voy a mostrar allá más allá. La configuración del sistema. La administración de usuarios. Que van a ser los usuarios y contraseñas que tengo. Tengo también los estados operativos. Cambio de idioma. Si quiero entrar al panel de control directamente desde mi pantalla. O si simplemente quiero salir del runtime desde la pantalla. Esta es como un botón de reset dentro del runtime. Para poder salir de él. Cosa que como les comentaba al inicio. Si queríamos hacerlo. O si queremos hacerlo. Tenemos que desconectar la pantalla o volverla a conectar. Si no tenemos este botón. Entonces yo aquí voy a seleccionar las pantallas que quiero. De selección a las que no quiero. Voy a seleccionar todo por este momento. Y después los botones. ¿Qué botones voy a poner ya como predeterminados? Voy a meter en el botón de imagen inicial. Aquí lo voy a acomodar. Uno de inicio de edición. Uno de idioma. Si quiero darle apagar runtime también. Esta va a ser mi plantilla del proyecto. Luego voy a dar finalizar. Y aquí se crea automáticamente mi nuevo H1. Aquí ya lo tengo dado de alta. H1. H2. De P900 Comfort. Es el que acabo de dar. En dispositivos de redes. También ya está conectado. Se hace la conexión automática. Me vengo para acá. Aquí están todas las imágenes que yo hice. Aquí está la principal. Lo que les comentaba. Se van a hacer los botones. Las plantillas tal cual como yo las di de alta. Estos botones me van a dirigir a cada una de mis pantallas. Que yo configuré. Que yo organicé. En el orden en que las organicé. Aparte de esto también tenemos en la administración de imágenes. Las plantillas. Si ustedes quieren darle una plantilla general a su pantalla. Aquí es donde lo podemos hacer. Aquí están todos los botones. Aquí es donde puedo mover. Cada uno de ellos. Y se van a mover en todas mis pantallas. Incluso si quieren. Pueden. Poner imágenes. Logotipos. Ahorita les voy a hacer una muestra. Vamos a meter el. Debo ver acá. Y bueno. Aquí ya está mi logo. Si yo me voy a mi pantalla principal. Ya va a estar aquí. Me puedo ir a. Tareas varias. Aquí está mi logo. Donde lo dejé. La imagen cero. Como les decía. De la imagen cero. Me va a dar la imagen dos y la tres. Y así sucesivamente. Donde yo la saco. Esto de aquí. Es el nombre. Se lo pongo a borrar. Para que no nos cause ruido. Y pues hasta ahí. Creo que. Todo bien. No sé si tienen alguna duda. Aquí ya vimos. La asignación del hardware. Y la conexión del PLC. Del HMI. Y ahora vamos a ver. Un poco. Sobre cómo hacer nuestra conexión de variables. Cómo conectar variables. Desde el PLC al HMI. Y cómo comenzar a moverlas. Bueno. Como les comenté. Yo ya tengo un programa de PLC hecho. Yo ya tengo mis variables. De PLC. De alta. Entonces. Ahí está. Vamos a. Vamos a. Vamos a la pantalla principal. Ya en la pantalla principal. Tenemos varias herramientas. Tanto el PLC. Tenemos. Los objetos básicos. Que básicamente son. Campos de texto. Imágenes. Y. 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 Polígonos. Que nosotros podemos. Acomodar. A nuestras necesidades. O armar nuestras necesidades. Tenemos también elementos. Como sea. Protones. Controles de entrada y salida. Visores de entrada y salida. Campos desplegables. Tenemos también. Unos niveles. Unos. Identificadores. Touch. Relojes. Y. Switch. También tenemos algunos controles. Como van a ser gráficas. Eh. Por ejemplo. Las gráficas. Nos las van a dar. Los paneles. Comfort. Los básicos. Nos van a dar unas gráficas. Pues. Nada más de diagrama de curva. Gráfico. Diagrama de barras. Perdón. Eh. Los confort. Ya nos van a dar. También. Eh. En. FT. Y FX. Las gráficas. Entonces. Pues. Obviamente. Como les decía. Si es una aplicación básica. Que no requiere mucho tiempo. Es un panel básico. Si ya requiere. Un mayor rendimiento. Vamos a necesitar. Un panel confort. Un panel. Las pantallas básicas. Nos dejan visualizar. Hasta 800 variables. Cosa que. No nos va a pasar. Un panel confort. Un panel confort. Nos va a dar. Hasta. 1024. La versión más pequeña. De ahí nos pasamos. A 2048. Y la versión más grande. Nos va a dar. 4093 variables. Es una. Diferencia considerable. Bueno. Aquí yo ya seleccioné. Un. Una barra de. Nivel. Nivel. Viene ya predeterminada. Yo puedo. Modificar sus. Sus parámetros. Este. Para que nos va a servir. Pues. Un tanque. De agua. Por ejemplo. Si queremos ver el nivel. En el que está. Si tenemos un. Un sensor de nivel. Lo podemos conectar. Aquí a nuestra barra. Y. Aquí en las propiedades generales. Vamos a verlo. Pues toda la configuración de esta barra. Podemos modificar el tipo de borde. Podemos ver las escalas. Que ya. Se va a escalar automáticamente. Y. Podemos tener. Subdivisiones. Nosotros decidimos. Que tantas líneas le vamos a meter. Igual a las marcas. Que tantas marcas. Que tantas marcas queremos. Si le queremos dar algún título. La representación. Viene a ser el tamaño. El estilo y la posición. El formato de texto. También lo podemos cambiar. El formato de los límites. Que tenemos aquí. Límites y rangos. Los colores que estamos manejando. Para cada uno de los límites. Tenemos límites superior. Inferior. Y el normal. Si queremos que parpadee. Nuestro. Nuestro nivel. Que no lo ve necesario. Estilos y diseños. Y el misceláneo. Bueno. Estas van a ser las propiedades generales. Ahorita lo voy a usar así. Igual. También podemos mostrar los rangos de las variables. O quitarlas. Y. Bueno. Esto. ¿Cómo lo vamos a conectar a una variable? Yo tengo en mi PLC una variable. Para un tanque justamente. Que le llamé. Cuenta tanque. Me parece. Entonces. Voy a hacer la conexión de este nivel. Con mi variable. Cuenta tanque. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno. Pues aquí desde la conexión de la variable. Voy a. Voy a darle una nueva conexión. Valor de proceso. Y voy a buscar mi variable en el PLC. ¿Qué va a pasar? Lo primero que me va a dar. Van a ser las variables del HMI. Obviamente ahorita están vacías. Las variables del PLC. Aquí está todo lo que. Lo que voy a decir en el PLC. Todas las variables del PLC. Voy a hacer. Yo la jalo. Bueno. La selecciono. Le doy ok. Entonces me va a seleccionar la variable cuenta tanque. ¿Qué más puedo hacer con este nivel? Puedo visualizarlo. Puedo hacerlo visible. Invisible. Puedo cambiar la apariencia. Puedo cambiar el color. Puedo moverlo. Puedo darle un movimiento horizontal. Vertical. Directo. Diagonal. Lo que queramos hacer. En función de alguna otra variable. Más adelante les voy a dar un ejemplo. De cómo. Cómo lo utilice yo. Para crear todas las aplicaciones que podemos hacer. Porque el HMI muchas veces no sabemos todas las aplicaciones o toda la capacidad que tiene. Y nos quedamos con que puede prender una bomba en verde y se está apagada en rojo. O puede dar una barra de estado. Puede dar una nada más. Y no es así como un HMI nos puede dar muchísimas cosas. Vamos a ver un poco más de ejemplos. Bueno. Aquí yo ya tengo este nivel listo. Voy a simularlo. Voy a hacer una simulación con el PLC SIM. Primero. Porque hay que cargar el PLC para poder simular el HMI. Importante. También tenemos alguna versión trial de PLC SIM. Si la requieren. La pueden solicitar con una vendedora. Bien. Aquí ya voy a hacer. Dejar la búsqueda. Ya me lo he puesto. Y voy a cargar. Vamos. Y ya me lo he puesto. Y ya me lo he puesto. Esto es un poco tardado, como ya saben ingenieros no es tan rápido, la carga del PLC se demora un poco, pero ahorita seguimos. Bueno, en lo que se termina de ser la carga, todo esto que les acabo de explicar viene también en las diapositivas. Aquí está la asignación del hardware, la conexión con el PLC y el HMI, la conexión de variables, cómo la vamos a utilizar, dónde está. Bueno, también les voy a explicar con esto que terminamos de hacerla a cargar. ¿Qué pasa con los programas fuente del HMI? Para poderlo cargar o descargar tenemos que ponernos en el modo transfer de nuestro HMI. Algo importante, el programa fuente no se va a descargar como editable nunca de un HMI Siemens. Lo que sí podemos hacer es descargar una imagen del mismo. Podemos hacer una imagen de nuestro HMI, podemos volverla a utilizar, podemos cargarla en otro HMI, siempre y cuando el HMI tenga exactamente las mismas características del anterior. De otra forma, no nos va a funcionar. Esto es un tema de seguridad de Siemens. Y pues sí, no hay forma de descargar una tablet de la página, digo, desde el HMI. ¿Cómo descargan estas imágenes? Bueno, está súper fácil. Lo pueden descargar desde el panel de control. Ahí viene la opción para hacer la descarga del programa. Y también pueden descargar, si no pueden entrar por algo en el panel de control, lo pueden descargar con una aplicación de Siemens que se llama ProSafe, que se instala junto al WTC. Cuando instalamos nuestro Gia Portal, se va a instalar la aplicación ProSafe. En un momento más les enseño cuál es la interfaz de esta aplicación. Bueno, ya estamos aquí con el superlado. Vamos a asimilar el HMI. Obviamente compila, revisa que no existan errores. Si no existen errores, ahora sí comienza la simulación. Si por algo existe algún error, pues no me va a dar la simulación. No va a comenzar. Como les platiqué, bueno, aquí está la pantalla que creamos en un inicio, la plantilla. Así es como queda. Así es como se ve. Bueno, esta es la pantalla principal. Están mostrando aquí todos estos botones. Ya están organizados como nosotros los arreglamos desde el inicio. Todas las raíces. Tenemos botones para entrar o salir de cada pantalla. Y tenemos las imágenes del sistema. ¿Para qué me van a ayudar estas? Bueno, aquí tengo, por ejemplo, si hay más tipo de... ... ... ... ... ... Aquí me va a decir que es un pdc ... 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 le va a dar desde aquí desde aquí. Me dice que tiene interfaz PROFINET, PROFIBUS, y así puedo seguir entrando a todo lo que necesito. Información del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Webinar HMI. ¿Cuándo lo creen? ¿Quién fue el director? Administración de usuarios. Como decía, podemos ver el usuario que está de alta, la señas y la señas del grupo. La información del sistema. Bueno, vamos a ver qué tipo de panel tenemos. El versión está programado. Podemos ver un poco más de datos sobre las versiones en este botón. Se los muestro que está cargando. Podemos ver los tipos de conexión que tenemos al PLC. Tenemos una conexión eterna. Y tenemos que está conectado a un controlador 1500. Esta es la información que aparece con la otra versión. Son todos los archivos DLLs que están en el HMI. Y bueno, esta es la parte de la información del sistema y tareas varias. Aquí en tareas varias vamos a tener un botón para conectarnos online con el PLC. Si lo desconectamos con el offline, vamos a cerrar la conexión. Y lo podemos meter en modo transfer desde aquí para hacer la carga o descarga del programa. Podemos cambiar el idioma si tenemos configurado otro idioma con otras pantallas. Y podemos acceder al panel de control y salir del runtime. Es bueno saberlo porque, como decía, aquí también tenemos el botón para abrir runtime. Pero también lo podemos poner ahí si no lo queremos poner en la plantilla de inicio. Y bueno, aquí en el PLC yo tengo un bloque que ya me tanqué. Yo ya tengo una lógica hecha para poder trabajar con este nivel. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si yo empiezo a forzar la variable que tengo para llenar el tanque, yo voy a ver que se va a comenzar a llenar. Así es como funciona y como se conecta un nivel a una pantalla, aquí ya lo apague, ya debo llenar. Súper sencillo, súper fácil, es súper estoso, me puedo dar el nivel exacto que tiene mi tanque en el momento, para poder tomar las precauciones que necesites, si necesito llenarlo, si necesito vaciarlo. Lo que necesite hacer, aquí ya me va a dar una pauta para hacerlo. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo utilizarlo. Les voy a mostrar una aplicación que yo estoy desarrollando estos días, justo para este webinar. Donde, pues obviamente quiero que vean que no nos quedamos simplemente en un, en mostrar un nivel. Normalmente nosotros, cuando estamos en un curso, nos enseñan a programar un semáforo, como lo sabemos. Aquí yo programé un semáforo, pero mucho más vistoso. ¿Qué fue lo que hice aquí? Pues le di animaciones, metí una imagen y le di animaciones. Y le di animaciones a los carritos. Aunque cambie los automóviles, que se muevan. Todo esto, pues, para que ustedes vean que no nos quedamos simplemente en pagar y prenderles. Podemos tener muchas más cosas dentro de nuestro Archimedes. Esta es una aplicación. Esta es una aplicación. Aquí tenemos algo, a mí y mi padre. Puedo... Aquí lo que va a hacer mi emperador, bueno, va a llenar mi tanque. Va a llenar la botella que tengo. Si se vea, todas estas son las animaciones que yo estoy haciendo dentro del HMI. Una vez que está llena mi botella, puedo encender mi conveyor. Puedo darle un estado a los LEDs del conveyor. Cuando va a terminar el proceso, me va a avisar. Va a empezar a parpadear en amarillo. Para que me prepare. Y cuando esté listo, para que vuelva a iniciar. O cuando le falta algo para poder iniciar. Me va a decir. Me va a marcar un led rojo. Para decirme que, pues, está esperando. Aquí otra vez yo vuelvo a llenar mi botella. El tanque va bajando cada vez que yo lleno la botella. Y, pues, va a caminar sobre mi conveyor. Esto es algo sencillo que se puede hacer con mi HMI. Este es un HMI Comfort. También lo pude haber hecho con un HMI básico. Sin ningún problema. ¿Qué más? Bueno, pues, básicamente esto es lo que puedo lograr. Aquí yo también estoy utilizando el nivel. Que le quite todas las marcas. Y le puse que me avisara cuando ya está en menos. Obviamente, si ya está en menos. Y luego ya no voy a llenar más botellas. Que no vuelva a llenar el tanque. Y desaparecería. El aviso de que vuelvo a llenar más. Y, pues, hasta aquí creo que sería. Mi parte de la demostración. No. 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 No.